Bueno, entonces continuamos Comenzamos, el juez con el hielo o no? No, el hielo del juez va No, el hielo del juez va Porque el invento de este video Lo inventamos entre ti y yo Esta onda ha salido de mi propio Vos inventaste el sapito A ustedes lo inventaron, pasan todo por primero Que te arrastran Algo te inventaste para ver como se vea El juez, así se venga parando el chorro dijo que No, 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 no No, 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 no Juan, usted va a manejar Va No, no No, no Juez, amarralo Pero esperate Esperate, va El otro lazo, el grueso No, no, no No me alumbres Dale juez Aquí estamos en confianza Dele viejón Pues si de uno es Si usted lo tome que el que no vale Va pues si usted quiere de los dos, no bueno No, le paramos de la cabeza Me va a borcarle gracias Apúrele, apúrele, apúrele pues viejón Acostame por favor Mis pies están que hartes Acostate Aquí ven Esto jamás lo voy a intentar en casa Bueno en cualquier Esto solo el Salvador Channel lo puede hacer Lo tope, lo tope Va lo tope No 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 Es que ni vos no te inventaras esto No te inventaras por eso Ya la vamos a probar chula No 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 El trapo No 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 En medio amárgelo En medio amárgelo El grueso El grueso Se van a amarrar del porte Por favor, esto no lo inventen Si, no lo inventen Si lo inventen, intentenlo en el mar Ajá Y con el hambre de amarre Por eso Las recomendaciones Ya con el mueble de amarre Vamos juez, vamos Le mete tercero esa babusada que tope 100 Ya te voy a aclarar Ya te voy a aclarar Sin caso, sin caso Sin caso no llevo a sobrevivir Ajá Me buscan una esposa Y decir que la amo Me buscan una esposa Juan, algo corto, algo corto Fíjate que todo lo vamos a arreglar Todo lo que es Vaya, mi querido amigo Te empelece Pues, estas preparada para la hazaña Yo he ido a prueba de todo Ah, eso me llega viejo Como eso me llega Nosotros iniciamos este canal Vamos a ver Ajá, coja Nosotros somos de los más salvajes Que puede Listo Métale cuarto esa babusada para ahí Topela No, yo me voy corriendo detra' A darle, a darle, a darle A darle, a darle ¡Dala! ¡Ay, me a huevo, caral! ¡Ah, Dios mío! ¡Jajajaja! ¡Hey, Juan! ¡Juan, la vuelta, la vuelta! ¡Dale la vuelta con él! ¡Sí, bien! ¡Vamos a matar el carro! ¡El hombre, la vuelta, la vuelta! ¡Ajá! ¡Juan! ¡Juan! ¡Ah no! ¡El otro! ¡Tápalo pues! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bate para allá! ¡Ajá! ¡Acástate me! ¡Crisia! ¡Dale! ¡Juan! ¡Juan! ¡Me dije y un pentoso! ¡Juan! 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 un saludo por un viejón que onda saludos a Elizabeth el lazo saludos a Elizabeth saludos a Elizabeth saludos a Elizabeth saludos a Elizabeth alguna vez has soñado de andar en esa zona donde matan yo las conozco donde el nano cabezón en una película de Alfono Zoya donde anda el turista en una lancha se monta un pato con mucha plata y lo mete al mar y empieza a correr ahí se encuentra anda otro nivel se me cae la canilla pero no te chingaste la canilla y las nalgas no no yo bien tranquilo miren pues dos atrás dos pero de una pata cada uno ¿sabes por qué? se puede trabar un pie ¿en qué? no porque que levanten los otros que lo levanten ¿quién está dispuesto con un pie con un pie? el chilo ha sido siempre ajá no solo se lo amarran de una pata de una pata cada uno dale otro chilao al hielo no la puede amarrar y como son dos lazos con una pata te amarran los dos pies con un lazo y... no no pero mire no la puede amarrar porque si la amarramos del pie no por eso tú amarras el pañal si no yo me amarro de uno yo verdad no hombre graba usted y me amarro de uno se me están quedando pachito dale vuestra caro dale vuestra caro con un lazo puede amarrar de los dos pies uno hielo 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 somos a prueba de todo no somos a prueba de todo el otro lazo y somos 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 ajá ya dice que no somos ajá ya vamos a amarrar a Kenny al lado lo vamos a amarrar pero ponerle la doble ay ajá para allá lo vamos a amarrar ah pues si ajá hoy se montan todos atrás shhh que onda? si o si fíjate que ahora vamos a traigo tu moto para ir subiendo shhh no 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 se va a quitar el pino se va a quitar el pino se va a quitar el pino y cuando llegue y dieron la vuelta conmigo hay otro tramo igual de aquí para allá una sola vuelta donde te arrancan de regreso miren ya me gusta así de hielo así de jajajajajaj hagáme uno en el collar vamos a dar uno en el collar guay háganlo ahí juan que no puede usted no puedo aquí yo haciéndolo yo estoy que me pican las nachas por arrastrarme dijo que oye que eres un chollón no no pues de aquí y el otro lado y el otro lado y el otro lado bueno entonces regresamos al próximo video mi amigos van a ser dos los arrastrados jajaja